La verdad es que no se puede hacer nada. Buscan a familiares de paciente internada por más de una semana en el Hospital Carrión. Una mujer de aproximadamente 30 años de edad se encuentra como no identificada en la unidad de cuidados intensivos desde el 19 de diciembre. Esta paciente no es reconocida a pesar de que se solicitó la identificación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por no tener registradas las huellas dactilares. La mujer cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo con un corazón flechado con el nombre de Ángel. La paciente llegó desde el Hospital Manuel Ángel Iga Aracaki de Satipo, donde informaron que la paciente habría sufrido de un accidente de tránsito en el sector del Puente Mirador en Masamari, quedando con diagnóstico de TEC Policontuso. Cualquier familiar que pueda reconocer a esta mujer, acercarse al área de servicio social o a la oficina de comunicaciones del Hospital Carrión. ¡Gracias! ¡Gracias!